Well, Rudolph the Red Nose right here, has a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it's low. Well, all the... Y estamos de regreso con más en T13 Noticias y después de darle la bienvenida a una de las épocas más esperada por los guatemaltecos como es las festividades navideñas, damos paso a la información de carácter nacional y es que el sector campesino manifestó hoy frente al Congreso de la República y según su representante Daniel Pascual es tiempo de aprobar la ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral para que beneficie a las personas con hambre, sin empleo y que viven en pobreza y en pobreza extrema. Según los campesinos se trata de una deuda histórica ofrecida en campañas electorales y no ha sido cumplida. Por esa razón han convocado distintos sectores campesinos del país para que se presenten el miércoles y el jueves al Palacio Legislativo y exigir así la aprobación de esta ley. Y por otra parte la Cámara del Agro se opone a la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral porque afirman que se violentan los principios contenidos en la Constitución Política de la República y otras leyes. Además esta ley implementaría la pobreza y la desnutrición crónica. Todas nuestras propuestas aparentemente fueron dejadas en la gaveta. Hoy por hoy nos estamos encontrando con un artículo, el artículo 10, que dice La política agraria mediante programas especiales y legislación adecuada promoverá la transformación de la estructura de la tenencia y uso de la tierra. Disculpen, pero esto es una reforma agraria, es una reforma al régimen de propiedad al que tiene derecho todo guatemalteco y que está garantizado la Constitución Política de la República. El vicepresidente de la Cámara del Agro resaltó que no están en contra del desarrollo rural, pero de acuerdo al siglo XXI, no de acuerdo a 1950 y 1960 durante un desarrollo rural que fue un fracaso en distintos países. Nosotros lamentamos mucho que existen este tipo de reacciones políticas, que son reacciones a imposiciones que a través de mecanismos ilegales, pequeños grupos, organizaciones que se dicen campesinas y que se atribuyen representar a todos los campesinos de Guatemala, la cosa que es falso, quieran imponer, quieran imponer, y lo repito, a través de la violencia y la violación de las leyes, sus criterios ideológicos que quedaron desde hace muchos años en el pasado. Minutos más tarde, Daniel Pascual, representante del sector campesino, dialogó con el vicepresidente de la Cámara del Agro respecto a la ley de desarrollo rural. No podemos plantearnos que hay un país en igualdad, entonces hay que hacer leyes nuevas que suban un sector fuerte de la población para encontrar niveles de igualdad, de lo contrario, las brechas entre los ricos y pobres van a seguir. Pero contrario a lo anterior, algunos diputados del Congreso de la República creen que la aprobación de la ley de desarrollo rural dotará de herramientas al Ejecutivo para garantizar el bienestar del sector campesino del país. Es una ley innecesaria, al día de hoy Guatemala cuenta con las herramientas suficientes para poder desarrollar verdaderamente el área rural en el país. Tenemos un Ministerio de Agricultura, tenemos otra secretaría que vela por esos asuntos. En la presidencia de la República tienen más que un protocolo y que una propuesta para entrarle a ese desarrollo, tienen las herramientas necesarias para entrar a combatir todo eso. Pero ¿qué es lo que se pretende en un momento dado? Crear un Ministerio de Desarrollo Rural nuevo que a los guatemaltecos, y ojo, no al Congreso, no al presidente, no a los funcionarios públicos, a los guatemaltecos de entradita les va a costar por lo menos 500 millones de quetzales. Y respecto a este tema, el Comisionado Presidencial para el Desarrollo, Adrián Zapata, asegura que la ley debe ser aprobada de manera inmediata, y la postura es apoyada por Alberto Bruno y representante de la Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Desde el organismo ejecutivo, particularmente desde la presidencia de la República, se ha sido absolutamente coherente, y de manera reiterada, el ejecutivo y el presidente en particular ha expresado su apoyo a la aprobación de la iniciativa de ley 4084. Desde el ejecutivo tenemos un absoluto respeto a la dinámica del legislativo, el tema está en manos de este alto organismo. Pensamos que puede ser inclusive una ley que facilite, contrariamente a lo que se ha dicho, una menor conflictividad, porque justamente promovería el hecho de que familias empobrecidas puedan salir de la pobreza y extrema pobreza, un reordinamiento de la institucionalidad que también creemos que es muy oportuno. Este, por fin, creemos que realmente se ha hecho desde el gobierno, desde el comisionado, desde el desarrollo rural, un trabajo excelente. Y en más información, frente a la Secretaría General de la Presidencia, pobladores de áreas marginales manifestaron su exigencia de ser cumplida de manera urgente la ley de vivienda. Según ellos, es necesario su cumplimiento antes de empezar el proyecto de reconstrucción en las áreas afectadas por el terremoto. Foguavi debe hacer los estudios socioeconómicos de acuerdo a la ley de vivienda e impulsar, dentro de la agenda del Ejecutivo y Legislativo, las reformas constitucionales que refieren la creación del Ministerio de Vivienda. Los manifestantes insisten que la ley debe ser aprobada de urgencia nacional hasta que ello suceda continuarán con las medidas de hecho. Y más información, varios campesinos bloquearon este día los ingresos al Congreso de la República con el fin de exigir la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. Sin embargo, en reunión de jefes de bloque, faltó consenso para incluir esa iniciativa en la agenda de este día y acordaron discutir la aprobación de ley de aduanas y la exoneración de impuestos y helicópteros donados por la República de Taiwán. Pese a ello, la sesión fue levantada por el presidente de Legislativo, Woody Rivera, por falta de quórum, y esto convocó para mañana una reunión de instancia de jefes de bloque. El funcionario dijo que si los diputados se oponen de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural, podría ser aprobada antes de finalizar el presente año. Y por otro lado, el mandatario de la Nación, Otto Pérez Molina, se refirió al tema de desarrollo rural, agregando que aunque no muchos se opongan, se trata de una iniciativa necesaria para el país. No hay ninguna reforma agraria, aquí lo que estamos haciendo es cumplir con lo que nosotros creemos que es importante, una ley que respalde el desarrollo rural integral, donde está la mayor pobreza, donde hay las más necesidades, donde los servicios públicos no llegan, donde hay hambre, donde hay desnutrición crónica. Así que, si queremos una Guatemala que avance, que se desarrolle económicamente, tenemos que comenzar con el desarrollo rural, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Con la bancada del Partido Patriota estaba lista para votar hoy, lamentablemente hay una bancada de oposición que dice que apoya a la gente más necesitada, hoy no estuvo presente, es la bancada del líder, no estuvo presente para votar a favor de esa ley de desarrollo rural que hace tantos años viene discutiéndose, que hoy pasó ocho meses, se tuvieron más de ochenta audiencias, y resulta que a última hora, pues los diputados que se rasgan las vestiduras y dicen que están con los más pobres, no se les vio hoy presentes en el Congreso de la República.